Ya está grabando ¿Sí? Sí Queda una hora y 59 minutos de memoria ¿Malo será? No, 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 no Bajo, bajo, quieres que baje Vale A ver, esto es lo que se va a bajar A ver, esto es lo que se va a bajar A ver, esto es lo que se va a bajar Ahí baja Mira, míralo Míralo ¿Cómo baja ya el cabrón? Vale, esto es una semana conmigo Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Cómo consumle? ¿Cómo consumle? Míralo 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 Siento mucho decirte, pero has bajado de puta madre ¿Eh? Has bajado de puta madre ¿Yo?